Bienvenidos al emblemático Palau de Cerveró, sede de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universitat de València, donde tenemos hoy el gusto de hablar con Esther Enjuto, jefa de sección de Programas de Movilidad, que nos va a presentar uno de los últimos proyectos en los que se ha embarcado la Universitat de València, que es la Alianza FORDEM. FORDEM es el acrónimo de Fostering Outreach Within European Regions, Transnational Higher Education and Nobility, y se trata de una alianza entre, de momento, siete universidades europeas de Francia, Alemania, Polonia, Finlandia, Letonia, España e Italia. A partir de noviembre también entrarán en esta alianza dos universidades de Noruega y Rumanía, respectivamente, que trata de fomentar la actividad en las regiones europeas, la educación superior transnacional y la movilidad. Esta alianza ofrece múltiples posibilidades de movilidad para estudiantes y para personal de la Universitat de València, además de incentivar la cooperación con actores externos y actividades cívicas. Esther ahora nos va a dar unos cuantos detalles más sobre este interesantísimo proyecto. Esther, muchas gracias por tomarte de tiempo. Gracias a todos, a ti, a facultad. Para presentar este programa que es relativamente desconocido entre gran parte aún de la comunidad universitaria. El programa FORDEM no es, a ver, lo llamamos programa, pero es una universidad europea. Es una iniciativa francesa de hace ya casi una década para intentar ir más allá y profundizar en el programa Erasmus. Entonces, se trata, como dice, como se llaman, o sea, como se pueden autodefinir, universidad de universidades. Reunir entre siete y diez universidades de distintos puntos geográficos europeos y conseguir en última instancia un único campus en el que se favorezca a través de la movilidad, pero no solo la movilidad física, la movilidad online, también el desarrollo de programas conjuntos, que un alumno, un estudiante, una profesora, un personal de administración y servicios pueda moverse sin barreras entre las distintas universidades de la Alianza. Y ahora más concretamente, hablando de movilidad, ¿qué opciones existen para esta movilidad o incluso estancias de investigación, sobre todo para el personal de la Universitat de València, si desea viajar a una de las universidades de esta alianza? Bueno, en primer lugar, la movilidad tradicional Erasmus. Nosotros estamos financiados por la Unión Europea, estamos en una sinergia muy estrecha con el programa Erasmus y, aunque tenemos una financiación individual, también nos piden que aprovechemos las posibilidades conjuntas. En la universidad, desde el año pasado, hemos incluido una nueva opción que es la movilidad, que se llama en términos Erasmus, de training o formativa. Lo que la diferencia con la movilidad docente es que excluye la necesidad de impartir unas horas de clase. Luego también el profesorado que forma parte de los labs, que hablaremos luego de ellos, también tienen continuas reuniones, están financiadas por Erasmus, dentro del tema de su laboratorio. Una novedad del reciente programa Erasmus son los Blended Intensive Programs o PIPS, que son unos proyectos de docencia híbridos, o sea, implica una docencia virtual y una parte de docencia física o presencial, y requiere la participación de tres universidades al menos. Y creemos que así también se da, bueno, la Unión Europea y el programa Erasmus se da la posibilidad a aquellos estudiantes que no tengan posibilidad, bien por cuestiones económicas, por cuestiones emocionales, por cuestiones laborales, hacer estancias más largas. Y luego, finalmente, los for them campus, que es un semestre Erasmus, se gestiona económicamente y administrativamente como un semestre Erasmus normal, pero desde el punto de vista académico es mucho más flexible. Se dirige a estudiantes de distintas titulaciones y ámbitos de estudios, entonces tienen una parte disciplinaria en su temática, en su titulación, y luego una parte importante de la docencia de todo el semestre en actividades transversales que están concebidas para que participen todos los estudiantes del for them campus. Ahora, por ejemplo, estamos preparando el de la Universidad de Valencia, que será en el segundo semestre del curso que viene, sobre digital transformation. Entonces está dirigido a estudiantes de farmacia, de derecho, de filología, de psicología, de distintas áreas de conocimiento, que cursarán unas asignaturas regladas de esas titulaciones y luego actividades transversales que están concebidas para todos, para la participación de todos en común, en torno siempre al tema de la digital transformation. Has mencionado ya algo relacionado con la siguiente pregunta, y es que el tema de la docencia colaborativa o online, ¿qué posibilidades ofrece aquí for them concretamente para estos proyectos docentes? Bueno, uno de los aspectos de for them es intentar idear o concebir nuevas formas de esta colaboración online. Una de ellas es lo que llamamos el team teaching o enseñanza en equipo, que consiste en poner en contacto a dos profesores o profesoras de dos o tres, más no parece muy adecuado, universidades de for them, para que realicen una parte de alguna de sus asignaturas en común y online. De esta manera, pues un profesor de la Facultad de Derecho se puso en contacto con unos colegas de Mainz, de la Universidad de Maguncia y de la Universidad de Dijon, que impartían asignaturas similares en los contenidos a la suya, acordaron un calendario, entonces lo hicieron entre abril y mayo, hicieron ocho sesiones y en cada una de estas sesiones se conectaban online y daba una clase el profesor nuestro, en la siguiente sesión el profesor de Dijon y estaban todos los estudiantes conectados. Y luego, también de forma online, realizaron un proyecto final de actividad, que no final de curso. Entonces, no implica nada más que el compartir conocimientos afines dentro de la misma asignatura y que también permite a los estudiantes tener una experiencia de internacionalización. Aparte del Team Teaching, pues ya he mencionado los Blended Intensive Programs, que sería un paso más allá del Team Teaching, porque precisamente la parte virtual podría corresponderse con un Team Teaching, pero luego habría que llevar a cabo la parte presencial. Además del Team Teaching y de los Blended Intensive Programs, otra herramienta más bien para posibilitar la colaboración es la Academia Digital for them. La Academia Digital se ha puesto en marcha, se ha estado trabajando en ella prácticamente dos años, porque implica no solo una parte académica, sino también una parte técnica de bastante envergadura, para unificar y uniformizar las distintas herramientas informáticas de las siete universidades. Como has dicho tú antes, a partir de ahora será el 9. Y hasta ahora se han presentado, ya tenemos preparados 12 cursos en plan los MOOC, que ya conoceréis todos, de las siete universidades, y en los que a modo de prueba se han conectado ya unos 200 estudiantes. También se han desarrollado cursos de forma asíncrona, tres en concreto de competencia digital y para profesorado, y tenemos ya unos 100 profesores que han entrado en estos cursos, que los han utilizado. Siete cursos de idiomas, uno por el idioma de cada una de las universidades for them, y otros siete cursos provenientes de la investigación que se realiza en cada uno de los laboratorios. Y ya como último punto para añadir en esta pregunta que me hacías de la enseñanza colaborativa, pues un programa estrella, bueno, un programa de Fordem, que es el desarrollo de títulos conjuntos o dobles. Un título conjunto está probando ser un reto muy importante, entonces se ha desarrollado, se ha creado un grupo específico dentro de las alianzas europeas de universidades para ver, pues para estudiar todos los problemas que nos estamos encontrando, para desarrollar un título conjunto internacional. De todas formas, la Universidad de Valencia está liderando dentro de Fordem la puesta en marcha de un European Language Degree. Y es uno de los pioneros, tal como vamos, es uno de los pioneros dentro de todas las alianzas europeas de universidades europeas. Luego los títulos dobles, pues sí se están desarrollando muchos. A raíz de los contactos y de las colaboraciones iniciadas a través de los labs o de team teaching, se han puesto en marcha títulos dobles en el campo de, bueno, para nosotros, por ejemplo, en física, en traducción, en filosofía, etc. Muchos proyectos. De hecho, relacionado con esto que acabas de decir y los labs que has mencionado antes, en especial nos interesaría nuestro centro, que es la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, el de Multilingüismo en la Educación Escolar y Superior, coordinado por la Universidad de Yváscula y el de Transformación Digital, coordinado por la Universidad de Valencia, que creo que son los que más pueden interesar al alumnado de nuestro centro, ¿no?, de nuestra Facultad. Sí, por el tema, claro, es multilingüismo, quizá también otro. O sea, hay un lab liderado por cada universidad. Ahora mismo hay siete, ¿no?, hasta que entren oficialmente la Universidad de Akder de Noruega y la Universidad de Sibiu. En Rumanía hasta ahora tenemos siete. Son, bueno, agrupaciones de investigadores, veteranos y noveles, ¿no? Cada laboratorio está coordinado por una universidad, pero luego dentro de cada universidad hay otro coordinador, digamos, local. En el de multilingüismo, aunque lo lidera Yváscula, la Universidad de Valencia, liderado a través del profesorado de la Facultad, ¿no?, es muy activo. Es un laboratorio que está llevando a cabo muchas actividades. Pues muchísimas gracias por toda esta información. Este realmente es un proyecto estrella. Esperemos que siga creciendo esta alianza. Y para más información nos remitimos a la página web de ForDem y también a la web de Relaciones Internacionales y, por supuesto, aquí a la Oficina de Relaciones Internacionales con todo su equipo magnífico, que estará encantado de solventar dudas y de ayudar en todos los procesos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!